Estaría fuerte, también se alimenta de... ¿De qué más se alimenta? Comienza con huevo y termina... ¿Ve? Más fuerte. De acciones, de buenas obras. De buenas obras. También se alimenta de buenas obras. De lo bueno, de lo sano, de lo médico, de lo mejor. Una buena obra, por ejemplo, es que hoy estemos acá en la Eucaristía y en la Misa. Una buena obra para muchos, de repente, ¿no? Fue la caminata de Ica hasta acá, ¿no? La predicación que ustedes han llevado. Una buena obra es que no perdamos esa devoción y esa fe en la Virgen María, nuestra madre. Una buena obra, por ejemplo, es que unos a otros nos ayudemos, nos demos la mano. Una buena obra es, por ejemplo, que el papá quiera bastante a sus hijos, bastante. Que los hijos quieran bastante al papá, a la mamá. Una buena obra es que no tomemos... ¿Eh? Ya no, me estoy equivocando. Una buena obra es no tomar mucho. No tomar mucho. Una buena obra es no fumar mucho. Una buena obra es, por ejemplo, ¿no? La fidelidad que tiene que ver entre el esposo y la esposa y viceversa. La fidelidad. Una buena obra. No quiero preguntar acá cosas, ¿sabes? De repente muchos no quieren levantar la mano. Una buena obra es hacer cosas buenas, pues positivas. Positivas, positivas en mi familia, positivas en mi barrio, positivas en mi centro de estudio, positivas en mi centro de trabajo, de labores. Obra buena. La fe se alimenta de buenas obras. De buenas sanciones. Y todos sabemos que son, que cosas, que cosas buenas, que cosas malas, ¿no? Por ejemplo, la mentira, ¿es algo bueno o algo malo? Más fuerte, ¿bueno o malo? La verdad, ¿es algo bueno o malo? Bueno. ¿Se acuerdan? El egoísmo, ¿es algo bueno o malo? ¿Bueno o malo? La solidaridad, ¿es algo bueno o malo? Bueno. Ahí está, pues. Y así podemos ir preguntándonos. No hay que estudiar mucho. La vida nos enseña. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos ante la Santísima Virgen María, la Virgen de los Ángeles de Yaú. Yo quisiera unirme a las oraciones de ustedes y a las peticiones de ustedes y decirle, así, con mucho fervor, con mucha alegría, porque el católico y los cristianos tenemos que ser alegres, contentos, a pesar de todo lo que nos pasa. ¿Cuántas cosas nos pasan, no? ¿Cuántas cosas suceden en nuestra vida? Y yo no quiero narrarlas, pues, ¿no? Pero la Virgen María lo sabe y ustedes también lo saben. Decirle a la Virgen María, nuestra Madre, a esta Madre tan buena y tan bondadosa, decirle con el corazón en la mano, decirle con fuerza y con fervor y con mucha devoción, a la Virgen María, nuestra Madre, decirle Virgen María, Virgen de Rosario de Yauga, le pedimos por todos nosotros, Virgen de Rosario de Yauga, que tu bendición llegue a nuestros hogares y familias. Le pedimos por los niños que creen sanos, fuertes, con valores, alegres. Le pedimos por nuestros jóvenes que son la esperanza de la familia de nuestra Iglesia Católica del país. Le pedimos por los enfermos, la de más vida, la de más salud. Le pedimos por los olvidados, postergados, que nadie les hace caso, para que ellos también se sientan fuertes ante ti, Virgencitas de Rosario de Yauga. Le pedimos por la unidad de nuestros hogares. Le pedimos que haya paz en el país. Le pedimos por el aumento de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Le pedimos, Virgen María, para que en todo momento, instante, demostremos esta fe fuerte, sólida, grande, como tú también la tuviste al pedir a tu hijo Jesús, que esa agua se convirtiera en vino. Le pedimos, Virgen María, por lo que ya tú sabes, por lo que tú ya nos entiendes. Quiero, hermanos, en un segundo, nada más, que cada uno de nosotros interiormente le pidamos a la Virgen María por lo que más queremos, por lo que más necesitamos. Por todo aquello que te hemos pedido, Virgen María, que tú siempre nos escucha. Virgen María, acompáñanos siempre y bendírselos en todo momento. Soy tu nuestra defensora y nuestra protectora. Y por eso, Virgen, nuevamente le decía, al terminar ahora el domicilio y al terminar la misa, nuevamente con alegría y temorso, saludemos fuerte a la Virgen María, con un fuerte aplauso, saludemos. Que la Virgen María nos escucha, que la Virgen María nos ayuda, que la Virgen María nos entienda, que la Virgen María nos orienta, que la Virgen María está siempre con nosotros, nunca nos olvida y tampoco nunca nos abandona. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos todos en voz alta la oración del credo. Creo en Dios Padre, todo goleroso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concedido por una gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Moncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, y decidió a los inviernos, al tercer día, y todos de los muertos, y subieron siempre y está sentado a la derecha, Dios Padre, todo lo poderoso. Y de que debería juzgar a vivos y a muertos, creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna a la pregaria universal. Para que el Señor, que quiso que la santidad de la Iglesia sea para incumbrar en la perfección de María, conceda a la Iglesia de Iza, servido reflejo de aquella santidad que resplandece en Santa María, Madre de Dios. Roguemos al Señor. Por nuestros pastores, especialmente nuestro discómodo, Señor Héctor Eduardo, y todos los sacerdotes, para que el malo, por el Espíritu de Dios, sean los pastores que piden con total entrega al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra ciudad, que hoy venera con su amedad a María Virgen, bajo las vocaciones de Nuestra Señora de Rosario de Yauna, que alcance una paz verdadera, estable y vea alejada de su ciudadano las circunstancias de hoy. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el ejemplo de la fortaleza de María sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes estén decaídos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los cristianos que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Yauna, demos un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento y tantidad de las vocaciones para el sacerdocio y vida consagrada, para que el Señor siga disermando los corazones de los jóvenes que entreguen al servicio de nuestros hermanos con generosidad al ejemplo de nuestra Madre, la Virgen María. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. La Virgen María. Gracias.